...por la derecha, a la parte alta con Jacobo a la esquina, catch and shoot, detrás del arco, Oliver García, letal, grande el canasto, Luis, buscando a quien pasa, Oliver, para Ian Carlos Quesada, Quesada, que más ropa, que bloqueo, a costa, el balón para Oliver, Oliver, Eurested, el disparo, contra el cuadro, el canasto y la falta, y comenzó de Oliver, Oliver, ahí está la repetición, y se animan esos tambores, ahí, de los redoblantes del plazo, Valerio, Oliver, un jugador que te puede atacar de diversas formas, partido 36-33, domina el plazo, Oliver, tomó la pantalla de la costa, la parada, el jumper desde la copa, vamos a la acción de esta segunda mitad del partido, Guerrero, el disparo, detrás del arco, pisó la línea, que bien, Luis, Jacobo, espera los cortes, salió Oliver, tomó la pantalla, se acerca, la parada, y el jumper de media, Sass, que bien, Canastoban reserva, Cervantes, perdió la pelota, se la entregó a Juan Guerrero, para Oliver, la parada, el jumper de media, Sass, que bien, Canastoban reserva, en el tercer cuarto, desde el segundo, no perforaba el canasto aquí, Glass, que tiene 17, Oliver, puerta atrás para Michael Acosta, la sacó, el disparo de Brian, falló, Acosta para Oliver, detrás del arco, letal, balón para Juan Guerrero, la sacó con Oliver, dos segundos, el disparo detrás del arco, letal, Guerrero del canasto, Saludamos a Anthony Cordero, que está, viendo la transmisión, del canal 29, balón para Oliver, Oliver, desde Gurabito, letal, Guerrero del canasto, mal reserva, Cervantes, faltas personales, tienen que sacar la pelota ahí, para zona pintada, Estos dos tiros, de larga distancia, de Oliver García, dan esos cuatro puntos, que hasta el momento, tiene, de ventaja el Plaza Valerio, pero eso no es ninguna garantía, todavía, esta posesión, tienen que convertirla, Gracias. 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 Gracias.